Bueno, probabilidad. ¿Qué es un suceso aleatorio? Un suceso del que no sabemos el resultado antes de que se produzca. Por ejemplo, la gente se toma estudiar como si fuera aleatorio. Voy a estudiar y la nota que saca, pues ya veré. Estudiar no es aleatorio. Si estudias y aprendes, apruebas. Es un suceso definido. Sin embargo, tirar una moneda es aleatorio porque tú al tirarla no puedes controlarla de ninguna manera lo que te va a salir. El espacio muestral de un suceso aleatorio es el conjunto de valores que puede tener. ¿Qué se puede dar al tirar una moneda? Pues que te salga cara o que te salga cruz. Al tirar un dado, pues que te salga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un dado normal, no un dado friki. Los dados friki son... puede dar cualquier cosa. Un suceso compuesto puede ser que salga un número par, que estaría compuesto por los sucesos simples 2, 4 y 6. O que salga un número mayor de 4, que estaría formado por los sucesos 5 y 6. ¿Vale? La probabilidad de un suceso, esta es la ley de Laplace, digo yo que lo pronunciaré medio bien, Laplace. Dice que la probabilidad de un suceso A es el número de casos favorables partido el número de casos posibles. Por ejemplo, la probabilidad de que me salga una cara al tirar una moneda es... Hay dos casos posibles, que me salga cara o cruz y cara es uno de ellos. De que me salga cruz, exactamente lo mismo. Suceso imposible, su probabilidad es cero. Por ejemplo, la probabilidad de que me salga canto al tirar una moneda es... No es imposible, no es imposible, pero la probabilidad es muy pequeña. Lo que no sabéis vosotros es que, si yo tiro un vaso de cristal al suelo y se rompe, hay probabilidades de que sin tocarlo se vuelva a recomponer y suba a la mesa. Hay probabilidad. Es muy, 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 muy pequeña, pero existe. Probabilidad de que salga un número par al tirar un dado. Pues sería, hay seis casos posibles y tres son favorables. Probabilidad de que salga impar. Pues lo mismo. Tres de seis. Probabilidad de que salga un número mayor que cuatro. Cuatro de seis. Eso es una introducción a la probabilidad. Y ahora vamos a meternos a hacer problemitas.